9 y 8 de la mañana seguimos en desayunos informales y como les decíamos el ministro de economía Danilo Astori salió del cruce el borrador del proyecto del presidente electo de urgente consideración opinó entre otras cosas que esta iniciativa genera una opacidad muy peligrosa que puede ocultar operaciones de lavado activo y tampoco es la primera crítica que se hace en ese sentido desde el frente amplio porque de hecho el propio responsable de la Secretaría Nacional de Antilavado Daniel Espinosa se había expresado de manera similar pero vamos a ver qué es lo que cambia este proyecto de ley de urgente consideración con respecto a lo que teníamos y por eso vamos a recibir a Leonardo Costa abogado tributarista especialista en prevención de lavado de activos buenos días gracias por acompañarnos gracias por la invitación ustedes y un hombre que además a lo delgado futuro secretario de la presidencia ahí sentado dijo uno de los que vamos a escuchar sobre posibles cambios es Leonardo Costa así que bienvenido qué tal bien y sobre estos posibles cambios entonces el anteproyecto ley deseamos propone cambios a la adquisición de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias ya que además de las entidades que actualmente pueden adquirir campos también podrán hacerlo aquellas que tengan a sus socios a personas jurídicas qué implica este cambio a ver este cambio en la parte de la titularidad de las tierras es un cambio básicamente de política de política inmobiliaria pero en realidad el punto de vista que quiero decir con esto existía o existe mejor dicho en la ley actual la posibilidad de que de pronto un fondo de inversión sea titular de tierras este con autorización del poder ejecutivo sin embargo la posibilidad que nosotros cuatro de pronto constituyamos una sociedad anónima y querramos ser titulares de un campo de una explotación menor desde el punto de vista del país pero para nosotros importante y querramos tener esa sociedad estaba prohibida lo que permite esta ley nunca nos iba a hacer exactamente a nosotros cuatro entonces lo que permite la ley decir bueno no tengo problemas de que una sociedad anónima o una persona jurídica pueda ser titular de estas tierras pero la ley el proyecto o el anteproyecto de ley lo que no cambia es que debamos informar el beneficiario final de esa sociedad es decir quién de nosotros quiénes somos nosotros cuatro y de dónde conseguimos el origen de fondo para comprar ese campo entonces desde el punto de vista de la prevención del lavado de dinero este cambio que propone el anteproyecto no tiene ningún ningún efecto negativo y en definitiva se tendrán que seguir cumpliendo con los controles de beneficiario final como en todas las sociedades en uruguay en ese sentido me parece que es una decisión de política agropecuaria hay otro tema que es el de el pago no la forma de pago y permitir utilizar el efectivo por encima de determinados montos que es algo que si puede complicar a ver la ley la ley de la ley o el anteproyecto este deroga prácticamente la ley inclusión financiera porque deja marginalmente algunos artículos pero si uno ve un artículo que tiene establece derogaciones prácticamente se deroga la ley y además establece una normativa una norma que dice que las transacciones entre particulares podrán hacerse por cualquier medio de pago esto es por efectivo eventualmente y recordemos que ahora está prohibido está prohibido a partir de de 40 mil ui que son aproximadamente unos más menos 5 mil dólares yo creo que a ver con la ley inclusión financiera más allá de los aspectos políticos que no me voy a referir porque cualquier los botines el primero de marzo del 2005 este y por tanto no me voy a referir la realidad es que los umbrales hoy en algunas transacciones parecen ser bajos por ejemplo una compra venta de autos o alguna otra compra venta de algún otro entonces esos umbrales también generaron un gran anticuerpo decir la ley de inclusión financiera nos ha encorsetado y eso generó naturalmente los movimientos incluso hasta una 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 dos recolecciones de firma entonces quizás el efecto digamos contrario y absoluto me voy al otro lado la realidad es que desde el punto de vista de la prevención del lavado de dinero la ley de inclusión financiera es un mitigante muy importante es un mitigante de riesgos en qué sentido es un mitigante de riesgos es que de alguna manera yo tengo que ver la trazabilidad del medio de pago especialmente para los activos o inmuebles concretamente que yo entiendo que puedan ser de riesgo que caigan en manos de organizaciones criminales grandes inmuebles terrenos exactamente lo que no por supuesto lo que no quiere decir que la ley de inclusión financiera evite el lavado de activos porque si no también le estamos dando un efecto que ni siquiera lo tiene lo que si es un mitigante entonces ese mitigante al eliminarlo tengo dos posibilidades si lo elimino sin más los controles van a tener que recaer sobre escribanos inmobiliarias porque van a tener que ser ellos los que en definitiva digan origen de fondo conozco al cliente etcétera etcétera o sea de en algún lado si yo quiero salvaguardar el sistema de prevención del lavado de dinero no tengo que alguien le va a caer ese peso la crítica se ha hecho es hoy cae sobre esas personas a pesar de tener la ley de inclusión financiera porque igual tengo que ver si de cómo fue que entró el dinero al banco entonces parecería ser que que de alguna manera estamos medio inconseptados entonces cuáles son las soluciones a todo esto si es que hay voluntad de modificar algo en el anteproyecto de ley primero y incluso este daniel espinoza el actual secretario de antilavado se va a decir bueno si se eleven los modelos los montos mínimos para determinadas transacciones yo creo que eso puede ser una alternativa decir bueno si eliminarlos del todo sino ponerlos en hoy son 5 mil en 20 mil o el monto que sea yo que sé en el decreto del año 2010 de prevención del lavado se hablaba que por encima de 100 mil dólares 100 mil las transacciones pasaban si eran en efectivo pasaban a ser de riesgo entonces bueno esa puede ser una posibilidad lo que no quita que yo tenga que establecer también origen de fondo y todo y todo lo demás pero a ver flexibilizar esos montos pero nos puede apuntar con el dedo internacionalmente de estarnos saliendo de lo que son las normas de lavado no porque a ver el estándar de que las transacciones sean en efectivo no está aún hoy en las 40 recomendaciones de gafi de hecho en el informe de gafilat que aprueba la gestión gafi para américa latina gafi para américa latina que aprueba el sistema antilavado en uruguay no se hace una sola mención a la ley de inclusión financiera lo que pasa es que sí es cierto que cuando se discutió el informe uno de los mitigantes que se vieron era la presencia de esta ley entonces uruguay es un país donde entra dinero muy fácilmente pero tienen esta ley que puede prevenir y mirá lo que son las otros países tienen ese tope o no tienen no 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 es el caso uruguayo así a ese nivel hasta donde yo sé este es casi único es casi único de hecho por ejemplo una de las críticas de ese hecho es hay países que se permiten las transacciones en efectivo sí que eeuu es un ejemplo bastante paradigmático la realidad es que yo creo que acá hay dos cosas que hay que mirar primero que nada eliminar así como así le agrega un estrés al sistema antilavado que va a recaer sobre el sector privado y sobre los bancos bueno es una definición política que yo creo que no le agregaría nuevamente problemas el año pasado cuando gafilat estaba evaluando uruguay estaban los evaluadores en montevideo en mayo del año pasado y surgieron algunas noticias que dijeron cómo se mitiga esto ah no no la ley de inclusión financiera y digo por ejemplo que que había estuvimos los casos de los tránsitos de drogas y al exterior estaba toda la discusión de puerto camacho etcétera uruguay tiene y esa es la verdad internacionalmente uruguay tiene una dificultad en la región que es la permeabilidad de la frontera como tiene todo el mundo lo que pasa que no todo el mundo tiene argentina al lado argentina es un país hermoso gente divina pero si pueden hacerlo difícil lo hacen tres veces más difícil entonces hay una dificultad a veces para el manejo de activos de dinero todo tiene una tranca una tranca entonces la gente se mueve en efectivo y hay un mundo paralelo en efectivo en la argentina y es un dato real entonces no mirar eso es también decir bueno no estoy ya aislado en el mundo estás en una zona de riesgo pero también es otra cosa más la ley de inclusión financiera tuvo cosas positivas pero también no previo una cosa que me parece que esta ley de urgencia podría considerar un gran lo que llaman los expertos hablan de un derrisking es decir yo cuando tengo riesgos bajo ese riesgo y te cierro la cuenta las relaciones entre bancos y particulares se rigen por un contrato privado si yo te quiero cerrar la cuenta porque considero que no me gusta tu cara y te la cierro el problema cuando yo tengo cinco bancos siete o ocho bancos en el país y todos me la cierran yo no tengo bancos entonces se ha producido en uruguay un fenómeno de que a pesar de la ley de inclusión financiera mucha gente está desbancarizada porque o porque tiene un embargo de la de gi o porque hay temas reputacionales entonces uno de los principios que había que consagrar si es que quiero flexibilizar este monto es el derecho a tener una cuenta bancaria en las condiciones que establezca la ley y con los riesgos que tengan que asumir los bancos el banco central en esto hasta ahora este lo ha mantenido como relaciones privadas y por tanto no se ha metido y yo creo que es uno de los problemas si dejamos una ley de inclusión financiera tal cual y no le damos este una 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 ruta para que la gente transite es como yo te regalo una macerati no te doy ruta y cómo funcionan esos bancos con casos similares que acá quedan desbancarizados en otras partes del mundo bueno en general también lo cierran pero que pasa hay mucho banco cuando tú tenés en uruguay una plaza que se ha concentrado muchísimo se ha limitado muchísimo es muy fácil queda desbancarizado y si todavía el república que es un banco a los efectos de estos privados también dice quiero asumir una viva política no tenés banco entonces tenés que empezar a hacer transacciones este oblicuas para y eso también creo que es un efecto que si dejamos la ley de inclusión financiera tal cual está hay que solucionarlo porque digo este tema porque las cosas no son blanco y negro en estos temas la la inclusión financiera tal cual está generó este problema y hay gente que está con problemas para comprar un vehículo bueno eso lo que a veces no se no se logra divisar por parte de alguna gente que está absolutamente a favor de la ley financiera en todos de inclusión financiera en todos sus términos se dice acá lo único que hay transparencia todas las transacciones quedan a la vista nada se puede pagar en negro bueno esto lo que trae a la economía es un aporte justamente de transparencia y y nada más que eso no que nadie que nadie que esté haciendo nada raro se tiene que ofender porque le miren su a ver yo estoy de acuerdo con eso este pero también hay 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 patologías que eso genera que también hay que mirarlas y el estado no puede estar ajeno porque si yo lo que hago es todo tiene que ser por este mecanismo y a los que no tienen ese derecho los dejo fuera lo que estoy diciendo es vayan en negro eso es un incentivo contrario justamente entonces me parece que el principio este de mayor libertad se puede se puede compaginar con subiendo los montos en las transacciones que se estiman de riesgo yo estimo que una de las transacciones de riesgo son los inmuebles sin duda otras transacciones de riesgo son activos por encima de determinado valor autos por el caso del turco fue un caso muy paradigmático por la por los montos que se manejaban este en la en la compra de esos vehículos y bueno y así puede haber también embarcaciones o todo entonces me parece que por ahí debiera ir por ahí la cosa no este yo creo que además si como no se ha tocado el sistema antilavado porque no hay nada en la ley de en este proyecto de ley de urgente conciliación que toque que toque el sistema antilavado lo que tengo que hacer necesariamente es si lo si le saco la ley de inclusión financiera es miren señores que ustedes van a tener mucho más herramienta y trabajo para prevenir uruguay va a tener va a ser evaluado vuelta en cinco años o sea que en los próximos cinco años es difícil que alguien diga uruguay tiene este problema pero el problema es que si yo voy generando un ambiente de laxitud absoluta en los próximos cinco años cuando vayan a evaluar quizás la nota no sea tan buena 40 perdón juan de las 40 recomendaciones las cumplimos sí sí uruguay salió muy bien de la evaluación de cafilat 23 de ellas las cumple absolutamente otras 16 las cumple parcialmente y algunas no aplican le fue muy bien en la parte técnica en la parte de efectividad es decir cómo funciona realmente el sistema le fue relativamente bien diciendo que básicamente moderado del cumplimiento de todo y si uno mira lo que es el estándar en américa latina desde el punto de vista de cumplimiento técnico uruguay fue lo que le fue mejor bien no me quedé pensando en eso que decías de cuando se genera a través de una norma demasiada rigidez contraria libertad y cómo buscar el punto medio no porque esto de la inclusión financiera como transparencia se pone ahora el ejemplo del trabajador no el derecho a cobrar el sueldo a través de una cuenta bancaria que hoy es una obligación y uno dice bueno el trabajador que se va a sentar a negociar con un patrón hoy como está la cosa en el mercado laboral si el patrón le dice mira que yo te quiero pagar en efectivo no sé si se la va a discutir pero lo mismo aplica para el negro no le dice el patrón mirá yo te tengo para el negro y bueno como está la cosa sería la misma lamentablemente hoy hay mucha gente que paga por ley de inclusión financiera lo que formalmente dice el contrato y después por atrás que le pagan en efectivo y es un dato real no ver esa situación es no ver la realidad es decir el mercado laboral ante rigideces y las necesidades yo conseguir trabajo y voy a darme trabajo y yo de pronto me bajo las exigencias y estoy dispuesto después tenés un problema pero pero eso es como tratar de encapsular el agua de un arroyo es difícil no es difícil bien y recién decía también el juan miguel que bueno que álvaro delgado en su momento habló que te iban a tener en cuenta tuviste alguna reunión no 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 contacto contigo es el gobierno electo no 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 ninguno este y reitero mi caso es la profesión es lo que me no está bien después de que saliste del gobierno de valle incluso colaboraste en el primer gobierno del frente amplio bastante has estado cerca de estos gobiernos asesorando en estos temas y ahora lo estará también será desde lo técnico pero no ha habido no 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 para nada tienen otras otras urgencias pero bueno pero es la ley de urgente consideración ellos se han metido en el brete de discutir todos juntos no que eso es una cuestión más técnica pero hoy fito garcén el observador dice que que él no sabe hasta dónde es del todo democrático este esta forma de tratar los temas todos juntos todos tan rápido temas a veces tan importantes que requerían mucha discusión y lo pasa que me parece que hay que ver también cuál es la respuesta de los socios de la coalición este los cambios que se proponen y a partir de ahí fíjate que falta prácticamente un mes de discusión antes que llegue esto al parlamento formal hay que ver este cómo se llevan las con negociaciones yo creo que obviamente el proyecto va a sufrir sufrir modificaciones naturales y a partir de ahí veremos no este hay muchos cambios que que obviamente requieren estudio no hay cosas que son complejas naturalmente y estamos hablando sólo de un capítulo contigo no y además este son 45 días para cada cámara entonces este yo que sé las normas penales a normas de proceso penal las normas si uno si uno mira hay cosas interesantísimas todas las modificaciones de las unidades reguladoras los derechos que se consagran hay un montón de cosas que que realmente obviamente hay trabajo detrás de ese proyecto perfectible trabajo al fin este y bueno van a tener que trabajar 45 días cada cámara en forma intensa hay mucho mucho para leer para trabajar y para discutir sin duda leonardo costa muchísimas gracias les agradezco a ustedes por la invitación bien y tenemos con este calor las mejores ofertas gracias a ustedes por la invitación bien y tenemos con este calor la